Hola, en la clase de hoy te enseño a hacer este vestido de polipiel negado con fuelle, así que no llevamos ningún corte en la cintura, que esto me lo habéis pedido en algunas ocasiones y no te pierdas el detalle de la manga, la manga abierta con cordones mira que bonito que me ha quedado mi vestido, no te pierdas el tutorial y espero que hagas el tuyo para mi vestido vamos a necesitar los patrones básicos delantero, trasero y de manga tengo un metro y medio de tela doble ancho, si es la primera vez que me ves y no sabes llegar hasta aquí te voy a dejar un enlace ahí, por ahí, va a aparecer un circulito con una ahí donde vas a tener una lista de patrones básicos y vídeos, tutoriales básicos para llegar hasta aquí puedes elegir el que necesites, se te va a desplegar el listado y el que tú necesites tomar medidas, los patrones básicos de vestido, de manga, todo lo vas a encontrar ahí para poder llegar hasta aquí así que no te preocupes si es la primera vez que me ves ahora, una vez que ya tengo hecho mi patrón básico, vamos a empezar con la transformación de mi vestido para la manga no voy a necesitar nada, no voy a necesitar nada, solo la voy a abrir por la mitad tengo bien marcado que esta es la parte trasera de la manga y esta es la parte delantera cuando la vaya, cuando la abra por la mitad, pues lo veré, es una manga que tenemos que tener controlada para que la manga nos quede bien en su sitio a la hora de la confección bueno, para mi patrón básico de vestido es muy sencillo, lo único que voy a hacer es un escote de pico mira, me voy a meter lo que mide mi cinta, que puede ser dos centímetros aquí, dos centímetros del hombro hacia adentro y me voy a venir al alto de pecho, aquí tengo el alto de pecho pues voy a hacer una línea recta porque yo quiero mi vestido de pico para mi vestido voy a necesitar hacer una vista, así que voy a hacer una vista de dos centímetros la voy a dejar dibujada y cuando vaya a cortar mi vestido ya veréis como la vamos a llevar a la tela esto es la vista para la confección bueno, la transformación de la parte delantera no tiene nada mi hombro va a llegar hasta aquí, hasta los dos centímetros que hemos metido del cuello yo voy a marcar la mitad cojo mi cinta, la doblo a la mitad y donde me llega lo tengo ahí ahora voy a traer esta línea aquí a mi pinza a la esquina de la pinza delantera voy a marcar una línea ahí la tenemos y tengo que continuar esta línea de la pinza, la línea central de la pinza la voy a llevar hasta abajo voy a hacer una línea recta yo no hago con la cinta pero lo puedes hacer con la regla yo ya estoy habituada a hacerlo así pero vamos, que esto se coge la reglita y se hace una línea recta aquí lo tenemos de manera que vamos a marcar que esta es la parte 1 delantero la parte 2 delantero para marcar nuestros patrones cuando vayamos a llevarlos a la confección aquí tenemos ya la parte delantera de mi vestido la transformación no necesitamos hacer nada más vamos a venir aquí a poner mi vestido hombro con hombro para que me quede exactamente el escote en su sitio y mi escote llega aquí a la hora de la confección tienen que quedar en su sitio voy a redondearlo, a quitarle los 2 centímetros para que no me quede demasiado pegado al cuello y voy a hacer lo mismo, vamos a dibujar la nerga esto se le llama nerga es un vestido nergado o en mi tierra le llamamos nerga me podéis dejar comentarios para que sepa como lo llamáis vosotras y así poder explicarme mejor y que todas podáis entenderme vamos a hacer la línea recta hasta la pinza y volvemos a hacer la línea recta hacia abajo para dibujar la nerga y aquí marcamos uno trasero dos traseros para cuando yo ahora desglose mi patrón sepa y no tenga ningún problema a la hora de llevarlo a la tela para llevarlo a la tela mirad que sencillito nada más que voy a recortar del patrón lo que me sobra y voy a separar la nerga mira la forma de separar la nerga también es muy sencilla vengo por este lado de la pinza para recortar mi nerga para recortar mi nerga bien, ahí está y ahora tengo que quitar la pinza de este lado ya tenemos los patrones todos preparados se me ha olvidado comentaros que he dibujado la vista también en la parte trasera dos centímetros de vista en el cuello trasero a la parte delantera he sujetado la pinza como veis la pinza de mi pecho la he sujetado aquí con un alfiler como si estuviese cosida redondeando la tela y ahora como te da si observas verás que la pinza se me traslada aquí al hombro con lo cual no voy a tener ningún problema aunque esté cerrada porque mi pinza me va a dar la forma aquí y aquí tenemos ya las mangas abiertas por la mitad vamos a llevarlo a la tela y aquí está y aquí está ¡Gracias! 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 He avanzado aquí 10 centímetros a cada lado y aquí he cortado la nerva recta no he tenido en cuenta la forma de la de la falda 10 centímetros más dos de costura o uno si lo prefieres iría hacia aquí y recto hacia abajo en la parte del cuerpo si la tienes que montar la tienes que dibujar bien y dos centímetros de costura uno en el hombro como he comentado antes con la pinza sujeta tenemos ahí ese lado con la negra con el fuelle a ambos lados la parte central esa era la parte de la sisa la tengo aquí en el canto para que se vea bien he doblado la tela como ya habéis visto y sólo he sacado el fuelle aquí a este lado en el centro aquí tenemos la parte delantera la vista como es recta no la he recortado luego la voy a recortar y la voy a coser no he necesitado darle la forma porque es totalmente recta si llevara forma la cortaría con el patrón aquí sin embargo tenemos la parte central delantera como ya hemos visto la parte 1 trasera perdón con 10 centímetros exactamente igual y hacia abajo como una costura recta no la he marcado para que me dé menos trabajo 10 centímetros y resto hacia abajo como ves he recortado aquí la vista para cortarla como ves ahí porque casi lleva la forma del cuello y me va a ser más útil así me va a quedar mejor aquí tenemos la otra parte trasera igual que la delantera con los 10 centímetros del fuelle a ambos lados tenemos un lado de la manga y el otro lado de la manga lo único que vamos a hacer aquí es una marquita para luego cuando vayamos a pasar los desanches o hilos flojos comprendamos que esta es la parte trasera de la manga y no nos quede más colocada pues ahora ya voy a empezar a con la confección voy a pasar los hilos flojos por como siempre os comento si empezamos la confección de dentro hacia afuera así que empezamos uniendo las nergas las delanteras y las traseras aquí tenemos ya cosido si nada que se vea bien ya tengo cosido las nergas en el delantero lo cosemos hasta la cintura mira hasta aquí hasta la cintura ahí el fuelle lo cosemos aparte quiero que lo veáis bien como hemos cosido la nerga mirad se ha cosido la nerga la parte del cuerpo hasta la cintura y luego un pespunte aquí en la esquinita en ese lado esta parte mirad como la he recortado he cosido aquí mi ciza llega hasta aquí deja un piquito y he cortado esto inclinado como si fuese al bien un ángulo de 45 grados así tenemos esa costura ahí cogida esto vamos a traer el pespunte aquí al otro pespunte lo traemos al centro lo cogemos con un alfiler venimos por aquí como tenemos la pestañita hecha nos va a venir bien para pasar por aquí sujeto vamos a pasar por aquí el pespunte y pasaremos un ciza por eso hemos cortado aquí al 10 nos queda perfecto ahora el pespunte y por aquí un ciza y cuando esté ya cosido vendré aquí y aquí voy a dar unas puntadas a mano para que no se me vaya el fuelle mira cómo me ha quedado cosida he pasado mi pespunte por ahí el ciza y ahora voy a dar aquí unos puntitos estas esquinas las dejaré sueltas porque si las cosiera se me notaría por el otro lado voy a dar unos puntitos justo aquí en la costura y se me va a quedar así por dentro esto es importante que veas cómo se hace porque quizás no lo haya hecho nunca y es muy fácil muy sencillito mira mira cómo nos queda el fuelle por este lado ya está cosida la vista por todo el contorno aquí tenemos estas dos equity abiertas y tenemos que cortar la costura esto quiero que lo veáis bien para que mi pico quede bien esta costura del vestido tiene que quedar recortada hasta el pespunte y ahora yo le doy la vuelta a la vista y al cortarla se me queda totalmente limpio el pico de mi escote, si no lo hiciese así no me va a quedar bien ahora solo tengo que darle la vuelta voy a hilvanar aquí así y voy a pasar un pespunte y luego arreglaré la esquinita te voy a decir esto, mira a ver cuando yo tenga pasado ya mi pespunte voy a dejar estas dos esquinitas así la arreglaré a vista cosida como ves el piquito me ha quedado bien aquí lo he cosido esto es un pellizquito que me ha pillado con el pespunte pero no se me va a notar así que no lo he descosido para no dejar agujeros en esta polipiel y he dado unos puntitos ahí y ya la he dejado cerrada terminada ahora con el hombro abierto me va a costar mucho menos trabajo poner mi manga mirar, a la manga ya le he puesto los objetos ya le he colocado los objetos en ambos lados lo he puesto a una distancia de 5 centímetros entre uno y otro aquí solamente he doblado y he pasado un pespunte a un centímetro y he colocado mi ojete mirad como he puesto el cordón de la manga así ya tenemos el cordoncito metido necesitamos el doble de la manga más un palmo casi dos palmos para que sepas más o menos la medida que va a necesitar de cordón si tú estás utilizando otro tejido o no quieres hacer esto en la manga pues todo tu vestido lo puedes personalizar como quieras pero mira, como ves a mí mi manga se me va a quedar así ahora como ya la tengo aquí voy a coserla la voy a llevar al vestido con el hombro abierto la manga será muy sencilla tenemos que esta es la parte trasera la parte trasera de la manga como dije es interesante tenerla marcada para que no nos dé problemas a la hora de la confección y que nos quede bien colocada que esto es un problema que tenemos o que tenéis algunas cuando vayas a confeccionar vuestra ropa bueno, aquí tenemos la parte trasera del vestido con la parte trasera de la manga esto yo lo tengo que traer a la mitad y voy a ir desanche con desanche colocando todo hasta aquí hasta mi ciza voy a coser cuando tenga cosido mi pespunte pasaré mi ciza he cosido las mangas y una vez que estaban cosidas como habéis visto en otros tutoriales míos he puesto aquí costura con costura de la manga he hilvanado hacia abajo hacia el puño y hacia aquí, hacia la cintura he pasado mi pespunte me ciza y he recortado como estoy trabajando con mi polipiel pero esta polipiel es de punto por eso tiene tanta caída y es tan flexible pues yo no necesito cremallera si tú necesitas cremallera porque tu tejido no es elástico no lleva licra ni punto tendrás que poner la cremallera aquí pero cuidado en vez de la cremallera que habrá como siempre hacia arriba la pondrás al revés hacia abajo de manera que abrirá desde aquí para que pueda entrar fácilmente por tu pecho para que pueda entrar y vestirte cómodamente la cremallera en vez de estar en este sentido como siempre aquí la parte de atrás y aquí va subiendo y bajando la pondríamos al revés de manera que la abertura la tendría por aquí y te daría el margen aquí donde lo vas a necesitar para ponerte el vestido te lo repito para que quede claro bueno pues ahora ya voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con las otras costuras con el fuelle voy a coser el lateral lo voy a abrir voy a... lo que he hecho aquí y le voy a pasar de ciza y ya me quedaría acabado coseré el bajo de mi manga y el bajo del vestido para el bajo de la manga yo sencillamente voy a hacer así un dobladillo y voy a pasar un pespunte con mi máquina de coser un pespunte que quedará por aquí como a un centímetro y en el bajo de mi vestido voy a hacer un pespunte a tres centímetros yo no necesito pasarle mucho ciza una vez que esté con lo cual no lo voy a poner solo voy a poner a esta altura un pespunte por todo el bajo y ya se me quedaría mi vestido acabado ahora espero que te haya gustado y que te haya servido de ayuda si es así no olvides de compartir con tus amigas para que ellas puedan aprender igual que tú y confeccionarse también sus propias prendas nos vemos el jueves que viene como siempre en el próximo tutorial así que un beso a todos y hasta el próximo jueves hasta luego